¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diem. Bueno, recordad, en nuestra página web tenemos miles y 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 miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en Matriz Física y Química. Encontramos con el curso Respira Sergio para seros antéticas máquinas de la formulación orgánica. Ahí tenéis la lista de reproducción. Bueno, ahí tenéis el índice de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver los hidrocarburos cíclicos. Os voy a enseñar algunas claves y algunos trucos para disminuir la dificultad y además aprenderlo para toda la vida, que es muy importante. Y como siempre, la nomenclatura totalmente actualizada. Esto es importante porque no hay cosa peor que estudiar nomenclatura que no esté actualizada. Bueno, aquí tenéis el índice del curso. Empezaremos primero con los cicloalcanos. ¿Vale? Meteremos luego ramificaciones. Vamos girando como siempre el nivel de dificultad, pero sobre todo el nivel de diversión. Haremos varios ejemplos de cómo nombrar cicloalcanos, luego varios ejemplos de cómo formular cicloalcanos y haremos exactamente lo mismo para los cicloalquenos y para los cicloalquinos. Pues venga, sin más dilación, ¡comencemos máquina! Bueno, antes de empezar a divertirnos con las ramificaciones, vamos a ver un poco qué son los cicloalcanos que no son complicados. Bueno, tenemos el ciclo propano. Pues yo me imagino ahí el propano, ¿no? Que es CH3, ¿no? CH2, CH3. ¿Vale? Pues sí, eso es el propano. Un ciclo propano, pues lo que hacemos en vez de tener la molécula de forma lineal, un trenecillo que hemos visto hasta ahora, pues lo que hacemos es transformar a una figura geométrica. Como tiene tres, pues qué figura geométrica tiene tres vértices. ¿O tres lados? Pues un triángulo y que tiene que ser equilátero. ¿Vale? Entonces sería CH2, fijaros, CH3, digo CH2, perdón, CH2. ¿Vale? Y este sería el ciclo propano. Este es el propano y este es el ciclo propano. Abajo lo voy a tachar para que no haya confusión. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Siempre lo hacemos así? No. Lo que solemos hacer por facilitar los problemas y la resolución, pues dibujamos un triángulo equilátero y ya estaría. Este sería el ciclo propano. Fijaros en una cosa muy interesante. El ciclo etano no existe. Bueno, pues el ciclo butano lo va a hacer también así, CH2, sí, CH2. Fijaros que aquí, CH2, como están todos enganchados, no hay principio ni fin, pues son todos CH2. El ciclo pentano, bueno, el ciclo butano dibujaremos un cuadrado, ¿vale? El ciclo pentano, pues podríamos hacerlo de esta manera, pero por facilitar y dar agilidad al tema, pues se dibuja un pentagono, ¿vale? Y el ciclo es sano, perdón, pues dibujamos un hexágono, como siempre, en mis dibujos. Uy, pues este me ha quedado bastante bien. Perfecto. Bueno, pues ya sin más dilación, vamos a empezar a divertirnos un poco más y vamos a meter ramificaciones, así que... ¡Vamos a para ello, máquina! Bueno, pues venga, comenzamos ya con la diversión de este vídeo. Vamos a empezar a jugar con las ramificaciones. Muy interesante. Bueno, entonces, en primer lugar, bueno, fijaros que es ciclo arcanos. Aquí es culpa del corrector. Debía ir todo junto. Ciclo arcanos. Bueno, entonces, ¿cómo se nombra? Bueno, localizador, ramificación, ciclo arcanos. Es decir, básicamente igual que los arcanos de toda la vida. La única diferencia es que nosotros, cuando los arcanos eran lineales, entonces nosotros, el 1 estaba aquí o estaba aquí. Aquí va a ser un ciclo. El 1 puede estar en cualquier vértice de la figura geométrica. Puede estar aquí, aquí, aquí. Ya veremos cómo. ¿Dónde ponemos el 1? Pues los localizadores más bajos posibles, ¿vale? Igual que los arcanos. Y luego, en caso de empate, en caso de igualdad, prioridad del orden alfabético. Bueno, pues hemos hecho estos tres ejercicios para trabajar todos estos pasos de aquí. Entonces, empezamos, como siempre, vamos por partes, como decía nuestro amigo Jack el destripador. Entonces, tenemos la cadena principal, que es esta de aquí. Tiene seis vértices, los seis lados. Es un ciclohexano. ¿Vale? Y tenemos una ramificación, que es un etil. Vale. Ahora vamos a empezar a numerar. Nosotros tenemos que tener los localizadores más bajos posibles. Luego, como solo hay una ramificación, ahí tengo que poner el 1. Bien. Y luego empiezo a numerar o bien hacia este lado, ¿sí? O hacia el otro lado. Sentido a las hojas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O el contrario. Puedo hacerlo de las dos maneras. ¿En cuál haría este? Pues como no es necesario hacerlo, porque no hay nada más, pues no lo hago. Además, sería totalmente indiferente. Pero quiero que quede claro que puedo girar hacia este lado o hacia el otro lado. ¿Por qué? Es cierto que los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos, hay muchas leyendas urbanas al respecto. Y casi todos son falsas. Y ya sabéis que a mí me gusta desmontar mucho mitos. Entonces, mucho cuidado, porque los profesores además las conocemos. Y luego la intentamos liar pardas siempre en el examen. Bueno, entonces vamos a desmontar mitos. Entonces decimos que en el 1 tenemos un etil, ¿verdad? 1 etil, ¿sí? Y es un ciclo de sano. ¿No? ¿Sí? ¿Lo tengo bien? Venga, venga, venga. Muy bien. En casa, muy bien. En casa. ¡No! El 1, ese no hay que ponerlo. Ese localizador no hay que ponerlo. Porque si tiene una ramificación, esa ramificación va a estar fija en el 1. Luego eso es un error. Pues vamos a borrarlo. Y ahora ya sí que me puedo poner un muy bien. Venga, genial, que casi la lioparda. Bueno, entonces vamos a por el siguiente. Subrayamos la cadena principal, que tiene 5 vértices o 5 lados. Luego es un ciclo, ¿sí? Pentalo. Y vemos que tiene 3 ramificaciones. Este es complejo. ¿Vale? Tenemos un metil, otro metil. Tenemos ahí 2 metiles. ¿Sí? Y aquí tenemos un etil. Bien. Una vez que ya tenemos todo, pues vamos a empezar a numerar la cadena principal, a buscar los localizadores. Entonces, yo fijo que el 1 está aquí. Imaginaos que el 1, yo digo, imagino que el 1 está aquí. Entonces, si miro para este lado, serían el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. 1, 2 y 4. Si miro hacia allí, sería 1, 2 y 4, donde están los instituyentes, donde están las ramificaciones. Bien. Voy a hacer, si lo hago por el otro lado, sería en el 1, 3, 4 y 5. Ya es peor, entonces no lo voy a poner. ¿Vale? Ahora yo imagino que tengo el 1 aquí. ¿Vale? Entonces, si miro para este lado, 1, 2, 3, 4, 5, es peor que sea, así que no lo voy a poner. Y luego miro hacia el otro lado, sería 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Pues sería 1, 2 y 4 también. Bien. Este de aquí, yo voy a colocar el 1 aquí. Va a suponer que puede estar el 1 aquí. Si miro para este lado, sería 1, 2, 3 y 4. 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. ¿Vale? Y si miro para el otro lado, sería 1, 2, 3 y 4 también. Sería igual mirando para un lado que para el otro. Entonces, ¿cuál me quedo? Me tengo que quedar con los localizadores más pequeños posibles. Entonces, aquí hay 1, 2 y 4, que es más pequeño que 1, 3 y 4. Luego este no vale. Y estos dos son exactamente iguales. Entonces, ¿cuál elijo? En este caso es invariante. ¿Vale? Porque me da lo mismo que empiece por este, que empiece por este. Entonces, yo voy a coger el 1 aquí. Porque es algo que vamos a hacer muy comúnmente cuando nosotros tengamos que formular. Pues entonces, voy a quitar este de aquí, pero vale cualquiera de los dos. Por facilidad, porque es más normal hacerlo así, lo vamos a hacer así, pero sería indiferente. Entonces, ya lo tenemos y lo vamos a numerar. Voy a poner ahí, aquí sería el 1, entonces, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4 y aquí el 5. Bueno, pues ya tenemos numerado, hemos puesto los localizadores en la cadena principal. Bien, ahora, el siguiente paso es nombrarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en el 1 un metil, en el 2 un metil y en el 4 tenemos un metil, pero las ramificaciones se por orden alfabético. Vale, entonces, ramificaciones por orden alfabético. La E va antes de la M, entonces ponemos 4 etil. Vale, guión. Luego tenemos en el 1 y en el 2 tenemos metiles. 1, 2, dimetil. ¿Sí? Vale, recordar que entre número y letra siempre va guión y entre números va comas. Y ahora, ciclo pentano. Y ya solo nos falta ponernos un bien, bien grande. Ciclo pentano. Bueno, venga, me va a ponerme un muy bien ahí, bien grande. ¿Bien entendidos estos dos? Bueno, pues este tercero, que mira tú por dónde es el más complicado. Quiero que me lo hagas, haces un pause y luego lo corregimos. ¿Ya está hecho? Pues venga, vamos a corregirlo. Vale, y si lo haces bien, ya sabes, me pides, oye, Sergio, envíame el título de máquina de nombrar cicloarcanos. Bueno, entonces, como siempre, la cadena principal, que sería esta de aquí, lo vemos, ¿no? Sí, es un ciclo pentano, igual que el de arriba. Bueno, voy a ponerlo aquí, ciclo pentano, ciclo pentano, que tiene tres ramificaciones. Vale, tenemos aquí un metil, tenemos aquí un metil, ¿sí? Y aquí tenemos un etil, metil, ¿sí? Y aquí tenemos un etil. Ahí le damos. Bien, entonces ahora tenemos que enumerar, ¿vale? Entonces, fijaros, voy a empezar enumerando por aquí. Y si número por aquí, miro para este lado, porque para el otro lado está vacío, entonces, como los localizadores tienen que ser los más pequeños posibles, si yo miro por aquí, sería en el 1, en el 2 y en el 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y si miro por aquí, pues exactamente igual, tendría el 1, el 2 y el 3. 1, 2 y 3. Las ramificaciones aquí en el 1, en el 2 y en el 3. Aquí en el del medio no lo miro porque sería 1, 2 y luego ya sería 4, 5. Bueno, entonces ya veo que el del medio no, no, es raro que los del medio usarlos. Bien, entonces tenemos dos opciones. ¿Son iguales las dos opciones como era el caso anterior? No, no son iguales porque aquí en el 1 tengo un metil, en el 2 tengo un metil y en el 3 tengo un etil. Y aquí, sin embargo, en el 1 tengo un etil, en el 2 tengo un metil y en el 3 un etil. La quisiera igual, estos dos, porque aquí sería 1 metil, 2 metil y 4 etil. Y aquí, 1 metil, 2 metil y 4 etil. Era exactamente igual, nombrase, eligiese el 1 en estos dos. Aquí hay diferencias. ¿Por qué? Me cambia. ¿Vale? Eso es muy importante porque es otro repasivo. Entonces hay empate. Empate técnico. Entonces aquí, empate, pues bajamos abajo. En caso de igualdad, prioridad del orden alfabético. Entonces la E va antes de la M, luego el 1 tiene que ir en el etil. ¿Vale? Tachamos esto y ya tenemos en el 1 un etil, en el 2 un metil, en el 3 un metil. Y ya solo nos falta nombrarlo. A ver si me coge aquí. Sería 1 etil. Después 2, 3 dimetil, guión ahí Sergio. Y es un ciclo pentano. Pues ciclo pentano. No me digáis que esto... ¿Qué va a escribir ahí yo? No puedo hablar y escribir a la vez. Ciclo pentano. Bueno, entonces ya solo me falta ponerme un muy bien ahí, bien grande. Que me lo merezco. Y no me digáis que esto no es divertido. Pues ahora vamos a voltear la tortilla. Os voy a dar unos nombres. Y vais a tener que formularlo así. ¡Vamos a por ello, máquina! Ey, máquina, recuerda que si este súper resumen te ha servido, puedes compartirlo con tus colegas por los grupos de WhatsApp. Bueno, pues venga, ahora vamos a hacer... Tenemos ahí los nombres y vamos a tener que formularlo. Bueno, es metil. Ahí tenemos la ramificación. No voy a entretener mucho con este que es sencillo. Ciclo butano. Ciclo butano significa que tenemos cuatro lados. Es decir, dibujamos un cuadrado perfecto. Y luego le metemos un metil en el vértice que nosotros queramos. Como aquí, CH3. Yo lo voy a poner aquí, pero podéis ponerlo en el que queráis. Este sería el carbono 1 porque lo he puesto aquí. Si lo pongo aquí, pues ese sería el carbono 1. Bueno, vamos a por el siguiente. Y aquí tenemos ya... Es más jugable, más entretenido. En el 1 tenemos un etil. En el 1 y el 3 tenemos un metil. ¿Sí? Y es un ciclo hexano. Luego vamos a dibujar un hexágono. ¿Vale? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, bien. Lo voy a poner un poquitín más para abajo. Ahí tenemos el hexágono. ¿Sí? Bien. Y entonces lo que vamos a hacer en... Yo suelo poner aquí... ¿Dónde pongo el 1? Pues donde queráis. ¿Vale? Lo que yo suelo hacer... ¿Vale? Pero esto soy yo. Y suele venir en casi todos los libros. Pues pongo ahí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Podéis ponerlo donde queráis. Si lo queréis empezar desde aquí, pues desde aquí hacia atrás. Como queráis. Yo recomiendo esto porque es lo que se suele hacer en la mayoría de los libros. ¿Vale? En los exámenes. Pero como vosotros queráis que lo podéis elegir a vuestro gusto. Entonces, en el 1 tenemos un metil. Tenemos un CH2CH3. CH2CH3. En el 1 también tenemos un metil, que es un CH3. ¿Vale? Y en el 3 tenemos otro metil. CH3. Bueno. Y ahora ya solo me falta ponerme muy bien, bien grande para los dos. Y venga, sin más dilación, comencemos con los ciclo alcano. Eh, alcanos. Digo, perdón. Con los ciclo alquenos y con los ciclo alquinos. Así que... ¡Vamos a parallo, máquina! Ey, que me dicen por el pinganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla. Así que... ¡Venga! ¡Darle caña aquí, que caña! Vea, pues continuamos, eh, aumentando el nivel de diversión sobre todo. Ja, 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 ja. Vamos a ver los ciclo alquenos y los ciclo alquinos. Bueno, ¿cómo se nombran? Pues se nombran igual que los alquenos y alquinos, pero anteponiéndoles la palabra ciclo. Bueno, ahí nos vamos a pelear. Dice, ¿cómo numeramos la cadena principal? Esta es la clave, la clave, la clave y la clave. En el fondo, las instrucciones son exactamente las mismas que los alquenos y los alquinos. ¿Cuál es la diferencia? Recordad, los alquenos y los alquinos son cadenas lineales, pues el 1 está aquí o está aquí. Sin embargo, aquí el 1 estará dentro del ciclo y además podemos girar o bien para la izquierda o bien para la derecha. Entonces es un poco más complejo ese tema. Pero las instrucciones son las mismas. Las insaturaciones, es decir, los dobles y triples enlaces, con los localizadores más bajos posibles. En caso de igualdad, en caso de empate, prioridad siempre del doble enlace con respecto al triple enlace. Y luego ya bajamos de prioridades y en caso de empate de nuevo, en caso de igualdad, pues miramos los sustituyentes, es decir, las ramificaciones. Bueno, entonces vamos a trabajar todo esto aquí con estos cuatro ejemplos que nos van a venir genial para fijar y entender perfectamente los cicloarquenos y cicloarquinos. Se me lengua la traga. Bueno, entonces empezamos por el primero. Nosotros vemos la cadena principal, es un hexágono, ¿vale? Entonces será un ciclo exeno porque tiene aquí un doble enlace. Y vamos a numerar, ¿vale? Entonces yo puedo poner aquí el 1. Esto es muy importante. Y entonces si yo pongo aquí el 1, el 2 tiene que estar aquí fijo. Esto, si yo lo pongo aquí, eso es un error grave. Del 1 al 2 tiene que estar la insaturación. ¿Vale? Muy importante porque este error es un error muy común que me fastidia mucho en los exámenes. Bueno, entonces lo tenemos ahí. Entonces ya si yo lo nombro aquí, por ejemplo, digo, Sergio, ¿por qué no pones el carbono 1 aquí? Lo podría poner aquí, ¿sí? Pero sería exactamente igual. 1, 2, entonces, bueno. Aquí tenemos dos opciones, pues elegimos la que más nos guste. Igual que vimos en la pantalla anterior, pues suele ser más común poner el 1 ahí. Pues siempre que se pueda lo ponemos y ya está. Pero es indiferente. Entonces sería, tenemos un ciclo, ¿verdad? Un ciclo ex, ¿sí? No podemos poner la A porque tenemos que marcar enlace doble. Sí, como enlace doble está en el 1, ¿sí? Pues ponemos 1 en. Vale, ¿eso está bien? ¿Me habéis pillado? Error clásico. Poner ese localizador. No hay que poner ese localizador porque si solo tiene un enlace doble, o este que solo tiene un enlace triple, pues está fijo en el 1. Luego eso está mal, ¿vale? Mucho cuidado con poner localizadores. Yo sé que a veces es complicado. ¿Cuándo? Pero para eso está Sergio el Chapa, es padrón la chapa. Hay que estar muy seguros en eso. Bien, entonces el siguiente es exactamente igual. Vale, voy a poner el 1 ahí, ¿vale? Entonces sería ciclo ex sino. ¿Sería ciclo ex sino? Sí, ¿verdad? Venga, 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 que os hago dudar. Exactamente igual que lo anterior, ¿vale? Lo único que con enlace triple. Bueno, entonces ya hemos visto cuándo no tenemos que poner localizadores y el porqué. Bien, el siguiente. También este sería el 2, antes de nada. Yo si pongo el 2 aquí, eso es un error. Aunque en este caso no influía para nada, pero os aviso para navegantes. Venga, el siguiente es muy, 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 muy interesante, ¿vale? Entonces aquí tenemos el enlace doble. Como el enlace doble tiene que tener el menor localizador posible, yo lo puedo poner aquí. Vale, entonces lo siguiente, como solo hay un enlace múltiple, lo siguiente que tengo que ver es donde está esta ramificación. Vamos a marcar las cosas primero, Sergio. Ahí tenemos un metil, ¿sí? Aquí tenemos la cadena principal. Vale, me pongo nervioso y ya quiero terminarlo antes de empezar. Y el refrán dice, vísteme despacio que tengo prisa. Bueno, entonces yo puedo, tengo aquí el doble enlace, la cadena principal y la ramificación. Entonces, yo puedo numerar. Vale, entonces digo, 1, 2, 3 y 4. Si miro aquí, estaría en el 1 y luego la ramificación en el 4. Vale, y aquí estaría en el 1 y luego la ramificación también en el 4. Luego es indiferente, fijaros, como yo lo numere. Fijaros que esto tiene que ir 1, 2, 3 y 4. Digo, ¿y por qué no puedo hacer 1, 2 y 3? Que así el metil me queda en el 3. Porque entonces no pasa del 1 al 2 por la insaturación. Y eso es un error clásico, clásico, clásico. Vale, lo veis aquí. Yo podría haber puesto 1, 2 y 3. Pero este, aquí tiene que estar el 2. Si yo pongo el 1, aquí tiene que estar el 2. Luego eso es un clásico, clásico, clásico error. Insisto en ello. Esto está, vamos a tacharlo, mal. Venga, voy a quitarlo de ahí y voy a hacerlo bien. Entonces vamos a hacerlo bien. ¿Cómo lo nombramos? Pues como queráis. Lo podemos hacer como nosotros queramos. Yo me gusta más esta opción de ponerlo ahí arriba, pero bueno, es indiferente. Entonces tenemos en el 1 tenemos el doble enlace y en el 4 tenemos un metil. Pues entonces nombramos. Sería 4, sí, metil. Y no tenemos que poner localizador para el doble enlace, porque sabemos que las insaturaciones tienen que estar en los localizadores más bajos. Luego en este caso solo hay una, pues tiene que estar en el 1 fijo. Y como tiene 5, si es un pentágono perfectamente dibujado, será ciclo, ciclo, pent, ¿vale? Y ahora marcamos el doble enlace, penteno. Venga, entonces este no era fácil, ¿eh? Los cíclicos dan problemas. Por eso que decimos que tenemos muchas opciones a la hora de numerar. Bueno, pues venga, vamos a resolverlo. Sería interesante que me resuelvas el primero. Así que hace un pausa y hace el primero. Bueno, ya está hecho. Bueno, ya lo tenía ahí marcado, así que... Y estamos dando los cicloarquenos y cicloarquenos, pero insisto mucho en ello, mucho cuidado con estas cosas. ¿Vale? Porque yo soy muy despistado y como leo muy rápido, esta E me la como. Y leo ciclo pentano y ya no pongo el enlace doble. ¿Vale? Mucho cuidado, leer muy bien, sobre todo en la terminación de este tipo de elementos, para no liar la parda. La E suele cantar más, pero la E es verdad que no sé por qué visualmente nuestro cerebro, sabéis que completa las cosas, entonces yo leo esto y, bueno, caigo en mi propia trampa casi seguro. ¿Vale? Entonces ciclo penteno, ¿vale? Pues tenemos un ciclo con cinco carbonos, sería cinco carbonos y la cadena principal, un pentágono, ¿vale? Y ahí tenemos un doble enlace, fijaros que no hay localizador porque tiene que ir en el primero. Entonces dibujamos el pentágono, ¿vale? Esta la dificultad era simplemente la trampa de ese doble enlace. ¿Y dónde lo ponemos? Pues donde queramos. Lo voy a poner aquí, porque sabéis que me gusta poner aquí el uno y aquí el dos, pero bueno, ¿eh? A gustos pintan los colores, aunque yo os recomiendo que lo hagáis así. Bueno, entonces vamos a por el siguiente, que es más fácil en el fondo porque aquí es muy fácil caer la trampa. Ciclo hexa 1, 3, 10. Entonces vemos, ciclo hexa significa que tenemos que dibujar un hexágono, ¿vale? Y en el 1 y en el 3 tenemos un doble enlace, ¿vale? Pues entonces ahí lo tenemos, 1, 3, 10, ¿no? Pues venga, lo vamos a hacer, dibujamos un hexágono, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, últimamente me están quedando perfectos, ¿vale? Yo voy a poner el 1 aquí, el 2 aquí, el 3 aquí, el 4 aquí, el 5 aquí, el 6 así, pero podéis numerarlo como vosotros queráis. En el 1 y en el 3 tenemos dobles enlaces, ¿vale? Entonces aquí habría un doble enlace y aquí hay un doble enlace. En el 1, del 1 al 2 hay 1 y del 3 al 4 hay el otro. Entonces lo voy a poner muy bien, ¿vale? Y otro muy bien. Bueno, este también lo he puesto por una cosa interesante, recordad lo de la A. Está cuando ponemos el D, porque esto sí que nos lo solemos comer con patatas, no suelen penalizar mucho por ello, pero bueno, si nos damos cuenta siempre mucho mejor, ¿vale? Como sabéis, a mí me gusta siempre incidir ahí en los clásicos errores, para que luego nuestro ojo químico que te lo ve y te diga ¡Oye, Sergio, que te has comido la A! Bueno, si os doy mucho la chapa y me la doy a mí mismo seguro que aprendemos mucho mejor. Bueno, entonces vemos el siguiente, que tiene muchas cosillas, es de esos que son como un puzzle muy entretenidos y ahí, a que no aciertas, ¿quién me lo va a hacer? ¡Bingo! Pues venga, hazme el apartado C, hacemos un pause y luego lo corregimos. Ya está, venga, pues antes de celebrar que sois unas auténticas máquinas, vamos a corregirlo. Entonces tenemos ciclo X, vamos a dibujar un pentágono, ¿vale? En el 5 va a haber una ramificación, un metil, en el 1 va a haber un doble enlace y en el 3 va a haber un triple enlace. Hace muchas cosas, ¿eh? Entonces, espero no comerme ninguna. Vamos a dibujar el hexágono primero, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo voy a numerar, voy a poner aquí el 1, ¿sí? Voy a ponerlo por dentro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordad que lo podéis numerar como queráis, pero yo os recomiendo que lo hagáis así. Vale, entonces empezamos. En el 5 tengo un metil, en el 5 tenemos un CH3, ahí está. Vale, en el 1 tenemos un doble enlace, del 1 al 2 tiene que haber un doble enlace y en el 3 un triple enlace. Pues del 3 al 4 un triple enlace. Verifico que no me haya comido nada, recordad que siempre tenemos que ir bien desayunados a los exámenes y me pongo un muy bien, bien grande que me lo merezco. ¿Bien entendido? Bueno, que lo haya hecho bien, que me deje ahí. Oye, Sergio, soy una máquina de formular los cicloalquenos y los cicloalquinos. Envíame el título, envíame el título a casa. Bueno, y ahora, ¿por qué vamos? Pues vamos a girar un poco el nivel de dificultad, poco, y vamos a por los derivados del benceno. Lo bueno es que si hemos entendido estos cíclicos bien, con el benceno no vamos a tener problemas. Pues venga, sin más dilación, ¡vamos a por los bencenos, máquina!